Estuvimos mostrándole la plataforma Vigilancia Epidemiológica 4.0, que bueno, es un sistema de gestión de la información de los casos de coronavirus para que aquellos tomadores de decisiones, gestores y el personal del Ministerio de Salud autorizado puedan gestionar esa información desde que un caso es reportado como sospechoso hasta que se le realiza el testeo correspondiente, se trazan sus contactos, se realiza el diagnóstico de laboratorio, se interna, se da de alta, queda en domicilio o, bueno, si fallece, ¿no? Entonces, toda esa información está en una misma plataforma, esa plataforma es Vigilancia Epidemiológica 4.0, y lo que aportaba en ella es que, en ese sentido, las provincias que habían recorrido no habían advertido un sistema tan completo que, sobre todo, que le permitiera al ciudadano reportar casos o síntomas compatibles de coronavirus y, a la vez, recibir en la misma aplicación los resultados de sus test. Así que, bueno, fue muy productiva en ese sentido poder haber compartido esta experiencia con ella y, obviamente, que sumaron comentarios y aportes que vamos a tomar en cuenta para nuevas actualizaciones de la aplicación. Muy bien. Y para que la gente pueda ir conociendo un poco, ¿cómo pueden hacer para descargarla la aplicación? Es fácil. La buscás en las tiendas de descarga de Google o de iPhone como Vigilancia Epidemiológica 4.0. Es lo primero que te aparece, Vigilancia Epidemiológica 4.0. La descargás. Una vez que la descargás, te va a pedir tu número de documento, el sexo. Ahí nomás te va a mandar un código. Ese código es alfanumérico. Por ejemplo, A, B, 4, 3. La ingresás. Ingresás ese código y ya estás dentro de la aplicación. Y en el menú de la aplicación vas a encontrar mi caso, que es donde te van a llegar los resultados del laboratorio. Si te hiciste un testeo, obviamente. Y autotest, que es donde vos podés reportar si en ese momento estás con algún síntoma compatible con coronavirus. Llámese fiebre, cefalea, mialgia, pérdida de alfato, pérdida de ingusto, dificultad respiratoria. Bueno, si en ese momento estás con síntoma, lo podés reportar a través de la aplicación. Y esa información es gestionada por el Ministerio de Salud y se van a poner en contacto para orientarse sobre las acciones que hay que tomar. Doctor Cano, ¿me escucha bien ahí? Sí, te escucho, te escucho. ¿Cómo estás? Bien, buen día, doctor. Muy bien. La persona que tiene esta aplicación y que ha tenido un contacto estrecho con determinadas personas, amistades, ¿qué es lo que tiene que consultarles? Bueno, una vez que tengas el resultado de tu estopado, supongo que dé positivo. Lo consultás en la aplicación y te da positivo. Vos en la misma aplicación tenés mis contactos y podés cargar los contactos estrechos. Esto es, a ver, ¿cuáles serían tus contactos estrechos? Digamos, familiares, por ejemplo. Los familiares, los convivientes. Algún amigo que estuviste 48 horas antes de que empezaste con los síntomas y sabés que estuviste, digamos, en una situación de riesgo o le podés comunicar que estás con un resultado positivo. Bueno, en este caso lo podrías también cargar en la aplicación. Esto es para ayudar a la trazabilidad. Después, posteriormente, cuando un caso es positivo en el sistema, hay más de 200 personas capacitadas, son rastreadores, están en la Universidad de la Punta, que hacen el llamado y establecen realmente los contactos estrechos y le dan toda la información necesaria para el aislamiento y demás. Pero la aplicación te da la posibilidad a vos también de mencionar tus contactos estrechos y ayudar a la trazabilidad. Claro. Acá me preguntan, yo me hago, tengo turno para un control, un hisopado para los próximos días. Yo teniendo esta aplicación, ¿puedo obtener el resultado a través de la misma o tengo que esperar que de salud me llamen? No, no, no. Directamente cuando haces como el retrocedimiento. Por ahí te hacías el hisopado, el hisopado me va al laboratorio. Después que tenías el resultado, por ahí te comunicaban telefónicamente. A veces los teléfonos están mal registrados. Esa es una cosa que hay que prestar mucha atención cuando la aplicación te pide que pongas el número de teléfono, que lo tipes bien. Porque si hay un error, ahí vamos a tener un problema de que el resultado no caiga en tu teléfono. Entonces tiene que estar bien tipeado el número de teléfono. Y a veces pasaba eso de que había retrasos por el sentido que no se podían encontrar las personas porque no se les tenía el número de teléfono. Bueno, eso se fue subsonando con el tiempo. Y hoy, si vos te hiciste un testeo y tenés la aplicación, lo único que tenés que esperar es que en la aplicación te aparezca, en mi caso, el resultado. Eso se produce automáticamente cuando el laboratorio carga en el sistema el resultado, positivo o negativo. Automáticamente ya se refleja en la aplicación. O sea que no tenés que esperar que te llamen ni tampoco que te envíen ningún protocolo o papel al respecto. Incluso se puede imprimir también el resultado. Muy bien. Doctor, de mi parte, la última pregunta. Personal de salud de la Nación estuvo visitando nuestra provincia el viernes pasado, lo habíamos comentado recién. ¿Cuáles fueron los puntos más importantes que se trataron, que pudieron verificar, mirar? Ellos son epidemiólogos. Bueno, en ese sentido, yo, como yo soy epidemiólogo, también trabajamos en... Ellos querían conocer a fondo esta plataforma que se llama Vigilancia 4.0, de la cual la aplicación es un componente. Es una herramienta que está en el teléfono para el ciudadano o para el médico que reporta acá. Después, toda esa información se gestiona en una plataforma que le permite a las autoridades de salud hacer como una trazabilidad de cada uno de los casos. Es decir, poner un solo número de documentos en la plataforma que dice una línea de tiempo, cuándo se diagnosticó ese caso, qué síntomas presentó, cuáles fueron sus contactos estrechos, dónde se internó, si se internó o está en la casa, cuáles fueron sus síntomas, cómo es el resultado del laboratorio, cuándo se le dio el alta o si está fallecido, si está en terapia, si está con respiración mecánica. Toda esa información que a veces estaba desgregada, fragmentada, está todo en una misma plataforma. Y la verdad que esa es la potencia de esta herramienta y obviamente que, bueno, quedaron, digamos, sorprendidos en este sentido porque en las otras provincias no habían visto una plataforma tan completa. Así que en este caso, nosotros pudimos mostrar esa herramienta y nos sugirieron algunos cambios, algunas cosas que le hemos tomado para seguirla mejorando. ¿Estuvieron en la localidad de Villa Mercedes también? Sí, sí, bueno, ellos están haciendo también un análisis de todos los componentes de la epidemiología. Esto es laboratorio, testeos, asistencia médica, bueno, la parte esta de información que nos tocó a nosotros, gestión de la información epidemiológica, la posibilidad de hacer mapas digitales desde la epidemia que nosotros ahora estamos contribuyendo a generar mapas, mapas de riesgo para que se puedan orientar los testeos, para que se puedan orientar las acciones. Ahora, la tecnología está sumando mucho en esta pandemia, le estamos sacando jugo, le estamos aprovechando, en la provincia tenemos esta posibilidad, ya tenemos experiencia desde ciencia y tecnología, hasta hemos ganado premios internacionales con epidemiología panorámica, lo que ganamos en Suiza hace un par de años atrás, y eso nos ha servido para modelar todo este sistema, y bueno, mencionaste que ya hemos superado las 20.000 descargas de la aplicación, así que está funcionando muy bien. Muy bien, ahí Nico, Rodrigo. Sí, yo quería, doctor Cano, hacerle una última pregunta. La aplicación antes ya estaba en funcionamiento para que la gente la utilice, ¿verdad? En el caso de los que ya la tenían, ¿únicamente deben actualizarla o tienen que volver a descargar la aplicación? Sí, muy buena tu comentario. Sí, actualizarla nada más. Se va a pedir incluso que la actualice, sí. Ah, perfecto. Bien. Creo que con eso ya es todo. Ya estamos bien claros. Así que bueno, la tecnología puntana siempre de punta. Así que doctor Cristian Cano, muchísimas gracias por esta comunicación, y será hasta cualquier otro momento. Cuando lo necesiten, para eso estamos. Les mando un abrazo grande. Igualmente para usted. Muy bien, ahí pasaba Cristian Cano, que es el jefe del programa Gobierno Digital del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Con una importante comunicación, porque nos aclara un poco más sobre esta nueva modalidad. Gracias.